Desde el corazón de América, Grupo Señor Desde Don Mariano, sonido francés Tonta, quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando, tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice que hubo bien y te lo buscaste Tonta, quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando, tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice que hubo bien y te lo buscaste Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo Por las noches ya no duermo en el trabajo Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo Voy pensando, tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice que hubo bien y te lo buscaste Y ahora me dice que hubo bien y te lo buscaste Tonta 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 Muy tonta Me haces trabajar mucho, pero igual te quiero Tonta Tonta Te quiero, te quiero, te quiero Tonta 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 Tonta